¿Qué carajos estás haciendo? Me la pasé gritándote, Peter 2, Peter 2, Peter 2. ¿Qué? Pero creí que tú eras Peter 2. ¿Qué? Yo no soy Peter 2. Dejen de discutir y oigan a Peter 1. Oigan, creo que no somos buenos en esto. Ya sé, ya sé, somos un asco. Es que yo no sé trabajar en equipo. Yo tampoco. Pues yo sí, ya he estado en un equipo. No quiero presumir, pero ahí va. Estuve en Los Vengadores. ¿Los Vengadores? Sí. ¡Felicidades! Gracias. ¿Y qué es eso? ¿Cómo, ustedes no tienen Vengadores? ¿Es una banda? ¿Tú casen una banda? No, no es una banda. Los Vengadores son los héroes más poderosos. ¿Eso de qué sirve? Eso no importa. Solo hay que concentrarnos, confiar en la punzada y coordinar los ataques, ¿ok? Sí. Ok. Vamos a escoger uno. Exacto. Y vamos eliminándolos uno por uno. Ya entendieron, ¿ok? ¿Peter 1, Peter 2? Peter 2. Peter 3. Peter 3. Ok, vamos por ellos. ¡Esperen, esperen! Los amo, chicos. Gracias. Ok, y al ataque. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¡Ah! ¡Hey! ход understanding.